Aboni, boni, banganga, papere, lando, kie Utu, leini, mo'kolo, ya bandoki, banga, la canza Tongo, etani, pa'kolo, lo'zoto, pa'veni, pa'kamo Nga leli mama, nga leli papa Nga leli mama, nga leli papa Papa lolo e, baba kio apie 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 Música Na mokili banima kamototeo Osangela kari ya katuta Mokili leka baranda yo e, eba lezana mikuwae Bamboki okoti na lino ma, mandoki bakiti selio miso e Papa lolo e, baba kio apie Papa lolo e, baba kio apie Papa lolo e, baba kio apie Mama y, baba kio apie Papa lolo e, baba kio apie MamaHey, hey Yoh, ooh, 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 ooh I want y, baba kio apie MamaHey, hey Yoh, ooh, 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 ooh ¡Gracias! 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 Si Babae Si Babae Si Babae Prince en Congo Aleta de Atlanta Patrique Mangasa Soni Soni. 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más información www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info Más información 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 www.mesmerism.info Bibi tosi mi coro o inagonga Hele, oh Nadine Unipe mapezi ya koyote Hele, oh Nadine Oh Nadine, oh Nadine Bibi Nadine yo, Nadine mama Bibi tosi mi coro o inagonga Hele, oh Nadine Unipe mapezi ya koyote Hele, oh Nadine Oh Nadine, oh Nadine Bibi Hele, oh Nadine 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 ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! 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 ¡Wei, amigo! ¡Nexo, sí, bolón! ¡Dala, bala, patatina! ¡Bolo, lo! ¡Porque congerme esa música! ¡Bolo, lo! ¡Dala, bala, patatina! ¡Bolo, lo! ¡Porque congerme esa música! ¡Bolo, lo! ¡Dala, bala, chubazacu, dale! ¡Bazacu, camo! ¡Bola, bala, patatina! ¡Bazacu, camo! ¡Kosti, Regamy! ¡Bolo, lo! ¡Amede Bakayuko! ¡Bolo, lo! ¡Bolo, lo! ¡Dala, bala, patatina! ¡Bazacu, camo! ¡Dala, bala, patatina! ¡Bazacu, camo! ¡Ete es el car el helico! ¡Finete en Ezeice! ¡Eh! 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 ¡ mmm! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Adius! ¡Adiós! 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 ¡Giorgio Brunoutelito! ¡Le géant garçon de Chacho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Jean Es정ificado la Cámara de la T shouldn't attend! ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!